Vamos a ver cómo les va con las preguntas matemáticas. Vamos a ver. Espero que hayan estudiado. Espero que ahora nos hagan quedar bien mi cabicicote que está con esa cara de... Me va a ir pésimo. Vamos a ver porque este juego define tan solo 10 puntos de diferencia. Jefe, ¿a cuántos puntos vamos a estar jugando? 20 puntos. 20 puntos entonces. Tiene chance, es el rojo como el verde y la primera voluntaria. Que está feliz, está feliz de tener que meterse en esta bañadera. Hermosa. Hermosa, metete con una manera original. Métase de una manera original, Paula Moedo. Adentro de la bañadera. Sí, señor, sí. Como buena bailarina, tiene que hacerlo bien. Paulita, que siempre le fue muy, pero muy bien en las preguntas matemáticas. ¿Estás contenta que hayan vuelto? ¿Estudiaste? Mirá que hay muchos chicos mirando en este momento en casa. Así que tiene que dar el ejemplo. Por favor, se los pido. Vamos a comenzar entonces con la participante número uno. Necesito que estés adentro. Porque me tapa la cámara. Yo te requiero, fue tu cumple, pero necesito que te metas. Sí, estoy viviendo un tema de... Despacito. No, no, rapidito. No despacito. Rapidito. Congeladito. Frescolarito. Te necesito que estés adentro para que el... Despacito. Adentro, adentro, adentro. ¡Esto! ¡Qué fresquete, eh! ¡Combate! ¡Abrín! ¡Sí! ¡Combate, combate! ¡Lo dije, lo dije, lo dije! ¡12 más 9 menos 7! ¡12 más 9! ¡Esto es 21 menos 7! ¡14! ¡90 por 3! ¡270! ¡23 menos 11! ¡12! 51 más 32, jefe, esté atento. ¡83! ¡Correcto! ¡5 más 18! ¡23! ¡Correcto! ¡73 por 2! ¡146! ¡Correcto! ¡81 menos 17! ¡69! ¡64! ¡99 menos 78! ¿Cuánto? ¡99 menos 78! ¡21! ¡Correcto! ¡41 menos 17! ¡24! ¡Correcto! ¡23 menos 7! ¡10! ¡16! ¡Correcto! ¡8 más 7 menos 3! ¡12! ¡Correcto! ¡54 dividido 6! ¡59! ¡Correcto! ¡52 menos 8! ¡44! ¡Correcto! ¡5 por 6! ¡5 por 6! ¡30! ¡Correcto! ¡4 más 4 más 5! ¡17! ¡13! ¡14 por 3! ¡Pau! ¡14 por 3! ¡14! ¡14! ¡28! ¡42! ¡Correcto! ¡33 menos 4! ¡29! ¡Correcto! ¡13 por 3! ¡39! ¡Correcto! ¡48 dividido 4! ¡Ay! ¡48 dividido 4! ¡20! ¡12! ¡Correcto! ¡49 más 19! ¡68! ¡Correcto! ¡22 por 3! ¡Pau! ¡96! ¡Correcto! ¡29 más 68! ¡97! ¡Ay! ¡Entró, no entró la música! ¡No! ¡La última lamentablemente entró! ¡Ay! ¡Y era correcta! Y vamos a contar las respuestas correctas en la replay para ver cuántas hizo la señorita Paula. Perdón, jefe, perdón, ¿la tiene que ser la replay adentro de la bañadera o puede estar afuera? ¡No! ¡Eh! ¡La vamos a usar después! ¡Vaya, vaya! ¡Abrírese! ¡Vamos a pasar a la siguiente participante! Bueno, muy bien, vamos con la participante verde. ¡Para, para! Quiero hacer un precalentamiento. Minka. Uy, quiero decir algo. Ante todo, buenas noches al jefe y a toda la gente que está del otro lado mirando con una sonrisa. ¡Sí! Buenas tardes, Lau. Buenas tardes. No, que se acotó tarde la señorita Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Jefe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y hola a la tribuna y a toda la gente. Bueno, primero quiero pedir disculpas a la tribuna verde porque llegamos a esta instancia porque lamentablemente la sanción que se le dio a Sergio para mí fue un beneficio para él simplemente porque pudo manejar y jugar en contra en los juegos como en el del chorizo que sabiendo que pesaban 100 puso una fetita de jamón y ya perdimos. Y después en la jaula le pedimos que cierre la jaula, no la cerró, le pedimos que toque la campana, no la tocó. Entonces esas cosas se lo digo a la gente, le pido disculpas, vamos a caer nominados porque encima este juego no es bueno y lo tenemos que definir nosotros por culpa de Sergio. Así que gracias y disculpa a la gente. Téngase fe, señorita Biciconte. Hablando de Sergio Selly, ya le voy a dar la palabra a él, pero antes quiero que todos recordemos lo que pasó ayer con Sergio. Mirá. A ver. Piensa Sergio Selly, las opciones son Coti, Kevin Johansson, Gustavo Santos, Laya, bolcha, que ni una palabra chino. No sé si la sabe. Coti. ¡Correcta! ¡Ay, muy bien Sergio Selly! No la sabía, no la sabía, ¿no? No, no la sabía. Está mal lo que voy a decir, pero iba a ir yo al teléfono. Perdón, Flor, realmente no lo tomé mal, jefe, pero realmente intenté perder, intenté perder. Quiero decirle al señor Sergio Selly que es totalmente inadmisible que un participante de combate, señor déjeme terminar, juegue a menos. Usted, señor Selly, va a ser severamente sancionado y mañana sabrá cuál es la sanción que le corresponde. ¡Ay, ay, 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 ay! Atención, recuerdo. Ayer Sergio Selly fue sancionado por esto que veíamos que sucedió el sábado. Y vos, Sergio, querías responder la mica, porque te está acusando otra vez de jugar a menos para el equipo verde. Sí, me está diciendo que jugué a menos, disculpame, el chorizo, no sé cómo se llamaba. Honestamente pensé que me había pasado el peso. Y después, aparte no influía en nada, y aparte me está saliendo re bien la estrategia. No sé, nunca la pensé tan así, me salió re bien. O sea, caí en moto en placa, nominado. No, nunca fue mi idea, pero bien, me salió re bien, gracias. Igualmente tiene chances, digo, el equipo verde, todo depende de cuántas preguntas respondas. Jefe, ¿me puede recordar a ver cuántas hizo Paula? Claro que sí, no le quiero generar presión a la señorita Biciconte, pero Paula Moedo hizo 19 respuestas correctas. 19 correctas, vamos a hacer un precaritamiento. No, no me genera presión, porque cuando el equipo y Sergio juegan en contra, ya eso no genera presión, sino la culpa automática que el equipo pierda es de Sergio, así que nosotros estamos tranquilos y muy seguros y vamos a verlo mejor ahora. Tienen igual la chance, tienen igual la chance, Jimena de la Torre te hizo una limpieza. También, traeme el limón. Sí, del gato. Limón natural. Preparé todo esto, bueno, atención, a ver, te digo, 4 por 8. 4 por 8, 48. Incorrecto. Vamos a la guá. Por ahí el guía no le hace bien. Vamos a la guá, vamos a la guá, estamos activos, estamos en vivo, estamos complicados, pero vamos a la guá. Estamos fríos. No, soy consciente, o sea, y soy realista también, cuando no favorecen los juegos, hay que bancarcerlas para que después de los conoce qué, es que nada más... Música y adentro, Mica Biciconte, adentro de la bacha. A ver, despacito, a darlo todo. Mica, hay que reivindicarte muchos chicos que están estudiando, que tienen que hacer la tarea, y tal vez vos los podés ayudar con toda tu sabiduría matemática. Adentro, Mica. Sí, sí, adentro. Vamos, adentro de la bañera, por favor. Vamos, vamos, vamos. Hora del baño, vamos. Crioterapia para la piel. Ahí va. No, y aparte te levanta el glúteo, ¿entendés? Bueno, todo dura y mica. Te ayuda, como que te mantiene. Dale, Mica. Las mujeres que hacemos tanto por la celulite, por los positos, por todo. Esto, no tenés que ir a nada. No tenés que ir ni al gimnasio, ni a mesoterapia, nada. Nada, nada. Con esto ya está. Adentro, Mica. ¿Por qué? Esto. Micaela Dunderrock. ¿Qué hace? Creo que busca formas y técnicas de meterse y saca hielo. Mica. Sentada con las piernas para adelante, por favor. Piernas adelante como Paula, mueve adentro. Mica, no puedo decir estos combates hasta que no estés adentro. El gato, ayúdenme, por favor. Todo adentro. Ariel dice... No, no, no. Se escucha, gato. Un poquito más de diplomacia, por favor. Más de diplomacia, por favor. Adentro, Mica. A ver, vamos, Micaela, adentro. No, 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 necesito que estés adentro antes de poner la campana. Todo. Chicos. Dale, ya. Esto es... ¡Juntante! ¡Ay, ya sé! Adentro, Mica. 6 por 7. No, no estoy en cuenta. Pará, perdón, no puedo. 6 por 7. No, están gritando dos ahí. Va de vuelta. Pero pará. Sigo en ancho, por favor. No puedo, sí. Jefe, usted diga si sigue corriendo el tiempo o no. Más adentro. Más adentro, Mica. Sí, pero que no me griten porque yo no molesté a Paula. Bueno, estamos que estemos adentro. Bueno, puede ser de vuelta. Ya, mentira de vuelta. Vamos otra vez, jefe. Comenzamos de vuelta, por favor. Arranco por la pregunta número 2. Entonces, ¿le parece? Me parece muy bien. Muy bien. Vamos, Mica. Bien sentada, Micaela, por favor. Mica, si tú haces metido antes, ya estaríamos jugando. Adentro. Esto es combate. 9 más 18 más 2. 29. Correcto. 58 menos 19. Preguntas matemáticas en combate. 40. 39. 16 por 5. Es re grandote este hielo, ¿viste? 85. 80. 7 menos 1 menos 3. 3. Correcto. 45 por 3. 129. 135. 42 menos 24. 21. 18. 65 más 81. 104. 146. 18 más 19. Un minuto. 39. 37. 12 más 13. ¿Está bien? 25. No puedo más. Correcto. 54 menos 45. ¿Qué hace el gasto? 15. 9. 43 menos 34. 9. Correcto. 40 por 3. Este juego define. 9. 9. 40 por 3. 110. 120. 6 menos 4 más 15. 17. Correcto. 95 menos 7. Últimos 10 segundos. 87. 88. 6 más 7. Está pegando la nariz. 6 más 7. 13. Correcto. 7 más 8 menos 9. 10. Tiempo, tiempo, tiempo. Jefe. 6 respuestas correctas para Micaela. Vení, Mica. Pará. Vení. Te lo estoy enojada. Yo quería ver a ver si le había ayudado. ¿Cuántas respuestas hizo jefe el equipo verde? 6 respuestas correctas. Muy bien. Y el equipo rojo, 19. 19. Ah, por lo tanto, tenemos, te digo, bastante, bastante de diferencia. 13 de diferencia. ¿Y quién es el encargado? Uy, Damián. Damián, ¿vos dormiste de ayer a hoy? Sí, sí. Hoy descansé. Mirá la carita. ¿Cansaste? Tengo una pregunta rápido. Muy malo en matemáticas. ¿Cómo? Muy malo en matemáticas. No se ataje. Muy malo en matemáticas. Ya se están atajando. Pero qué verdad. ¿Son todos malos menos Paulo y Payo? Por favor, a ver. 6 por 5. 30. Correcto. Bien, bueno. Uo, soplaron. Esto es la bañera de agua fría. Así se despabila, señor. Soplaron. Acá dice. Despacito. Ah, adentro. 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 Muy bien. Espectacular. Le decimos a Damián, debuta en este juego, ¿no? Sí, uno de los juegos. A las siete de los juegos. Ah, bueno, muy bien. Esto es... Comparte. 56 más 15. 75. 71. 61 menos 12, Dami. 47. 49. 3 por 24. 7, 36. 72. 8 por 5. 40. Correcto. 18 dividido. 6. 3. Correcto. 14 más 37. 51. Correcto. 11 menos 9. 2. Correcto. 16 más 15. 31. Correcto. 5 más... Por 11, perdón. 5 por 11. 55. 55. Correcto. 34 más 9. Qué malo soy. 43. Correcto. 65 más 5 menos 4. 66. Correcto. 18 menos 11. 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 7. Correcto. 89 más 21. 100. 110. 17 más 18. 35. Correcto. 17 más 45. 62. Correcto. 17 más 13. 30. Correcto. Bien, también. 9 más 7. 16. Correcto. 68 más 18. Tiempo. Bien. Ay, no entró, me parece. Jefe la repita. 96 será la respuesta de la última cuenta. Perdón, perdón. Teneme, Dani. Ya venimos con Damian. Pasame la pelota, pollo, por favor. Pasame. Muy bien, venga, Dami. A ver, a ver. ¿Podés hacer el baile pectoral así? Chicos, están congelados. No, ¿cómo le ponen ese tema, chicos? No, no, no. Chicos, por favor. Una música. A ver, arrima la música. No sé, me parece algo como... Hay una que está congelada. Me parece un talento. Está congelada. Está congelada. No, me parece un talento. Por eso admiro a la gente que lo puede hacer. Record guine, me voy a meter. Muy bien, Dami, gracias. ¿Qué fe? 34 respuestas en total para el equipo rojo. O sea, señorita Fernández, le digo que Ramiro Najar... Tiene que ser 28. ...tiene que hacer las 30 bien para ganar. El total de las preguntas para él. O sea, que me quiero matarlas. Tengo chances todavía. Pensé que se ha jugado de meterme. No, 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 tenés que meterte y completar todas. Para que te lo dé. Vamos, Ramiro Najar. Adentro. Vamos, Ramiro Najar. Vamos, Ramiro Najar. Saquese la remera. Gracias. Secretario. A un lauristus. El pollo secretario. A un lauristus. Y el pollo soy tu pollistus. Dale. Adentro, Ramiro Najar. ¿Sabés qué? Porque me dijeron que tú... No dormiste muy bien de ayer a hoy para que te despabiles un poquito. Vamos, a despabilarse. Son leyendas urbanas. Sí, claro. Leyendas urbanas. Adentro. Adentro, Ramiro Najar. Adentro. Y el gato, después venga, venga, que quiero hacerle un pedido para Ramiro. Vamos, con Ramiro Najar. 30 de 30 tenés que hacer. Y esto es combate. 29 más 5. Correcto. 10 por 31. Perdón, pará. Podemos ir de vuelta porque no está en la pantalla y recién estuvo en la pantalla todas las cuentas y no están. Vamos de vuelta, por favor. Comenzamos con la pregunta número 2. Con la pregunta número 2. Esto. Es. No seas así. Combate. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Yo total me estoy... Me piden. Párate, párate, Ramiro. Mientras tanto. Bueno, dije parate. Tampoco tanto. Vamos a... Comenzamos, jefe, con la número 2 o con la número 3. Esto es muy importante porque define el día. Un momento, por favor, señorita Fernández. Muy bien. Yo mientras le cuento a la gente que vamos 190 a 180. Si el equipo verde pierde, automáticamente queda todo el equipo nominado. Menos Mika Biciconte, que tiene la inmunidad por ser capitana. Correcto. Pero quedarían Congo, Brenda, Sergio y Rama. Ah, todos nominados. Todos. Ni siquiera habría nominación. Ahora, obviamente, si gana el equipo rojo, habría que nominar junto con Sergio Selly. Ahora sí, vamos, Rama, adentro. Vamos con el participante. Cuatro, entonces, Rama, esto. Siete más cuarenta y cinco. Cincuenta y dos. Correcto. Siete por siete. Cuarenta y nueve. Correcto. Setenta y seis más treinta y cuatro. Ciento diez. Correcto. Treinta y uno menos diecisiete. Catorce. Correcto. Ocho más nueve menos cinco. Doce. Correcto. Setenta y tres por dos. Ciento veinticinéis. Correcto. Cuarenta y cinco más cuarenta y seis. Noventa y uno. Correcto. Setenta y nueve menos cuarenta y cinco. Treinta y cuatro. Correcto. Catorce por cinco. Catorce por cinco. Setenta. Correcto. Setenta y ocho más veintiuno. Noventa y nueve. Correcto. Tres por cuatro. Doce. Correcto. Cincuenta y nueve menos cuarenta y seis. Trece. Correcto. Noventa menos sesenta y siete. Veintitrés. Correcto. Veintidós más nueve. Treinta y uno. Correcto. Trece más seis menos doce. Seis nueve menos doce. Siete. Correcto. Treinta y cuatro más doce. Cuarenta y seis. Correcto. Setenta y seis menos nueve. Sesenta y siete. Correcto. Sesenta y nueve más catorce. Ocho y tres. Correcto. Setenta y siete menos treinta y tres. Cincuenta y cinco. Cuarenta y cuatro. Cuarenta menos seis. Treinta y cuatro. Correcto. Ocho por ocho. Seis nueve. Cuarenta y seis menos siete. Treinta y nueve. Correcto. Diecinueve más treinta y uno. Cincuenta. Correcto. Veintidós más cincuenta y cinco. Setenta y siete. Cinco más siete. Nueve. No. ¡Ay! Vení, vení, rama. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Rama. Vení, rama. El gato. El gato, por favor. Estuvo excelente el señor Ramiro. Chicos. Muy bien. Muy bien. Rama. ¿Cuántas hizo, rama? No es mi fuerte. Veintitrés respuestas correctas. Por siete. Récord absoluto. Récord absoluto por siete. Rama, no le podiste dar la victoria al verde, pero muy bien. Sí, no importa, no importa. Estaba difícil, pero bueno, nada. Vamos a salir adelante, chicos. Vení, Nacho. Vení. ¿Querés hacerle una maldad a tu hermano? Ay, qué mal que la pasé, loco. No lo puedo creer. Hacele lo de mi tío. Hacele lo de mi tío en... ¿A Nacho? A Nacho. ¿Lo meto? ¿Qué? No, no, no. Lo de ponerle el hielo. El hielito en la ropa. Vení, vení, rama. Vení, vení. Pero tengo un alma tan caliente que no me va a hacer frío esto. Sí, maldad de hermano. Pero que... Mira. ¡Ay, jefe! Sí. Y le quiero decir que... Día para el equipo rojo. Día para el equipo rojo. Queda directamente nominado el equipo verde. Le voy a...